El futuro es viejo, la innovación es vieja, porque pasa algo bastante interesante, ¿no? De nuevo, tenemos que también entender un poquito de contexto. América Latina es el continente que más rápido envejece en el mundo. Sí, exactamente lo que están escuchando. Nosotros hemos llegado en 25 años a lo que Europa llevó 67. O sea, nosotros estamos empezando a vivir la pirámide invertida. Argentina y Uruguay ya están, según las razones unidas, países con envejecimiento avanzado y nadie habla de eso. Por ejemplo, en Uruguay, para 2030 va a haber más fiestas de 50 años que cumpleaños de 15. Para Argentina, 2045. Pero a mí acá, más que llamarle la atención de decir, ay, mira, qué interesante, los viejitos, es la oportunidad de negocio. ¿Cómo vendemos más a esas generaciones? ¿Cómo los incluimos en nuestros discursos? Otra cosa, no sé si ustedes sabían, quienes más estudiaron online, en cursos ofrecidos por universidades y pagados, no gratuitos, no fueron los milenios durante la pandemia. Fue la generación 45 y 60. Tenemos también esos vallas de creer que la gente no es digital. O sea, todo mal. Sí. Tenemos que de verdad, en ese momento, empezar a mirar esas generaciones con esos lentes reales para poder ver también las oportunidades reales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!